¿Qué pasa con el embajador? El pacto de gobierno quedaba roto, de que las relaciones iban a ser institucionales de forma correcta, pero que el pacto de gobierno quedaba roto. De hecho, me lo hablaríamos, me lo hablaremos. Yo no le he preguntado por qué, como ha hecho manifestaciones, mi gabinete de prensa me lo ha pasado y sé por qué. Y te voy a decirles que no hay ni una sola razón que justifique la ruptura de un pacto de gobierno. Ni una sola. Y podemos desmontar cada una de las excusas que ha dado. Y ahora diremos algunas de ellas y también a preguntas de ustedes. Pero quiero decirles, para que quede bien claro, de que el pacto de gobierno de Benidorm entre socialistas y liberales ha sido un gran pacto de gobierno y ha sido muy bueno para la ciudad. Y Agustín Navarro como alcalde volvería a hacer en las mismas circunstancias, en las mismas circunstancias digo, el mismo pacto de gobierno. ¿Por qué? Porque se ha dado estabilidad a la ciudad. Porque han venido y están preparadas más inversiones para venir. Y porque entiendo, entiendo, no lo comparto, de que los liberales han puesto sus intereses partidistas y electorales ante los intereses de la ciudad. Los socialistas hemos gobernado y gobernaremos esta ciudad en esta última legislatura durante cuatro años. Y los que puedan venir, si tenemos, como así espero, la confianza de los ciudadanos. El primer año en minoría. Durante dos años y pico con un pacto de gobierno. En los últimos cuatro meses seguiremos gobernando en minoría. Sacaremos unos presupuestos adelante y haremos todo aquello que le hemos prometido a la ciudad y que hoy sí, ahora sí, podemos hacer ya, que es inversiones y multiplicar por muchos números los presupuestos de bienestar social. Estamos satisfechos del acuerdo y estamos satisfechos los socialistas de cómo hemos gestionado esta ciudad. La hemos sacado del pozo. No lo dice el alcalde, lo dice el interventor de este ayuntamiento. Y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Sin pensar ahora si somos 10, 11, 13 o 14. Somos el equipo de gobierno de Benidorm y esta ciudad se merece que no perdamos ni un minuto más en estos temas. De tal forma, de tal manera, ahora os lo enseñaré, porque os lo puedo ir anunciando, que ya están hechos, firmados y registrados los decretos de los nuevos nombramientos. Es decir, que lo iba a hacer cuando Gema me ha comunicado que rompía el pacto de gobierno, iba a hacer los decretos, pero inmediatamente me ha comunicado que ha renunciado ellos. Por tanto, perder folios y papel no hacía falta. Ante su renuncia, yo la he aceptado. También han renunciado a los tres asesores que tenían, que ya avanzo, que no van a ser ocupados por nadie. Las tres plazas, ahí quedan. Y han renunciado a esas tres plazas. También el ayuntamiento sufrirá los cambios que, lógicamente, tienen que sufrir. Lo que pasa es que eso será ya a partir del lunes. Me explico. Hay órganos y organismos del ayuntamiento, como la Fundación de Turismo, como el Consejo Vecinal, etcétera, etcétera, que están compuestos por miembros según a qué partido corresponda, no sé si son del gobierno, etcétera. Eso habrá que retocarlo ya a partir del lunes y dar cuenta al próximo pleno. Pero lo que sí ya se ha hecho son las nuevas competencias en las que Conrado Hernández lleva a escena urbana. Dentro de la escena urbana están servicios generales y jardines. Estos son los decretos en plataforma. Participación ciudadana, María Ángeles Valdivieso. Cementerios, Cristina Escoda. Urbanismo, Rubén Martínez. Playas y medio ambiente, José Vicente Marce Martínez. Contratación y Patrimonio General, María Carmen Martínez de Orca. Y Deportes, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi más sincera enhorabuena a todos. Esperad también, porque Juan Ramón Martínez era una consejera que le criaba en el corazón y hoy vuelve al corazón de Deportes. Esto se publicará en el boletín, como es preceptivo. Tenientes alcaldes. Lógicamente, también se les da, aparte que se han dicho de irse en los órganos de los que estaban, lógicamente también acepto su renuncia, hago su destitución, no sé la palabra técnica, se te ha ido, como es tan deprisa. Pero tenientes alcaldías y junta de gobierno, por tanto, queda de la siguiente manera. Primer teniente alcalde, Rubén Martínez. Segundo teniente alcalde, Natalia Ijarro. Tercera, Cristina Escoda. Cuarto, José Vicente Marcet. Quinto, Eva Mayor. Sexto, Maricarme Martínez. Séptimo, María Gélez Valdivieso. Octavo, Conrado Hernández. Esos son la nueva junta de gobierno y los treintes alcaldes. Creo que no hay más que comunicar, digo, de nombramientos y demás, excepto, si no se me escapa ninguno. César al personal eventual, que se relaciona a continuación, Ramón Campos, María Publicación Vidal y Jaime Ripoy. César al personal eventual porque también han renunciado el propio CDM. Por tanto, normalidad absoluta. Me da mucha tristeza que se haya utilizado todo esto para justificar lo injustificable. La gente de prensa me ha pasado todo lo que ha dicho. Aquí está nuestra flamante concejala de Hacienda que puede desmontar de la A a la Z las justificaciones sobre el tema de las bases de ejecución del presupuesto. Lo de Santa Margarita no tiene ni pies ni cabeza que se utilice como justificación y nos podremos ver allí donde estimen oportuno. Los roces, ya dije en su momento, que son los normales de un equipo de gobierno, incluso del mismo grupo, porque estamos gestionando todos los días juntos, debatiendo, discutiendo y demás, pues entre grupos es más, pero no ha habido ninguno que justificase una ruptura y, hombre, el alcalde. Faltaría más. Puede reunirse con quien quiera y como quiera para gestionar las cosas de la ciudad, con luz y taquígrafos, en el despacho municipal y en los despachos de los consellers. Por tanto, decir que el alcalde se reúne para ver en la Oseo de Urbanismo cosas de terras míticas en el Concejal de Urbanismo, primero, que no es cierto porque él estaba enterado de todo y a otras se ha venido él. Con lo cual, esa excusa para romper un gobierno, yo voy a poner solo un ejemplo. Tendría mil, pero no van a oír de la boca del alcalde ni una sola palabra sobre los liberales altisonante, porque yo sigo defendiendo el patro de gobierno porque para mí, para mí sí, la ciudad está por encima de cualquier partido político. Y solo un ejemplo, por reciente. Es normal que el Concejal de Urbanismo se reúna con la directora de Costas, pero si te quiera que te quiera el alcalde con el Concejal de Urbanismo. Ha ido al primer intento de alcalde y no pasa nada, y no pasa nada. Y el primer intento de alcalde ha cerrado muchos actos y está al alcalde y está para eso, no pasa nada. Por tanto, esto es pura y dura estrategia política que la entiendo, pero no la comparto. En los últimos tiempos los liberales tenían mucho nerviosismo, ellos sabrán por qué, pero yo creo que no le hacen un gran favor a la ciudad. Porque si le quisieran hacer un gran favor a la ciudad, y solo voy a hacer una prueba, y con esto acabo, luego las preguntas, una prueba tangible, que se puede tocar, sin ser sólida, de si hubiesen pensado en la ciudad primero y en sus intereses de partido después, solo tenga que haber hecho una cosa. Y entonces hubiesen demostrado que están por la ciudad primero. Ir mañana al Pleno, aprobar los presupuestos y el lunes romper el pacto de gobierno. Eso es estar por la ciudad primero y por mi partido después. Pero lo han hecho al revés. Juzguen ustedes mismos.